mira ahi esta la sheree uy te la has jugado he fallado todo y yo estaba detras hola 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 que esta pasando linea recta linea hola chicos como va yo soy Luli y aqui estamos en roblox con de rancolioli hola y hoy estamos en murder mystery a ver si el dia de hoy tenemos suerte porque ultimamente no nos toca nada y hay que decirlo vale si hay que decirlo hay que decirlo hay que decir la verdad de verdad es que no se que pasa en este juego que es que nos odia y no nos toca ni pistola ni asesino ni nada con un porcentaje bastante alto que crees que pasara hoy? nunca nos toca una leche osea siempre estamos jugando y es en plan bueno vamos a quedarnos una partida mas a ver si nos toca que tengo un 20% pero tu que crees que va a pasar en el dia de hoy venga mojate te tienes que mojar va a tocar asesino alguno de los dos tres veces si hombre yo que se tio yo creo que nos va a tocar a cada uno ya paso una vez asesino veremos para para pa 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 bueno tengo la garganta asi rara sabes pero bueno no pasa nada podre sobrevivir mira mira que hago mira que hago efectos especiales de sonido ay que chaval como que vas a beberte de verdad de que estas hablando no entiendo de que estas hablando que te escucho tragar que va mientras decías la frase wey yo nunca haria eso bueno soy inocento no te creo vale what the fuck tio rocate 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 mira ahi esta la sheriff uy te la has jugado he fallado todo y yo estaba detras tío no hola 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 que esta pasando linea recta linea si si escuchame la primera la he fallado chaval pero muy exagerado osea me siento yo estaba detras de verdad es que es que eran ganas de dispararte a ti y dispararle a ella asi entre los dos osea que horror de verdad ey me han dado unos fragmentos a ver si puedo craftear algo yo voy a bajar el volumen tio no puedo craftear ah si puedo craftear no me presione mira mira a ver madre mia me han dado me han dado un cuchillo que parece que esta super roto tío mira a ver a ver si el cuchillo bugueado creo que lo tengo ese si tío es super feo ah no lo tengo ya pero lo tenia lo tenia a ver inocente tu no porque no has dicho nada y que tiene que ver que tu eres la sheriff pues puede ser o la asesina ah el es la sheriff o no soy nada es que me dolió la garganta tío estaba ahí el es la sheriff oye a mi me dolió no estoy aqui eh que te iba a decir que a mi también me dolió la garganta tío como soy tan crack como soy tan crack como soy tan crack yo que se tío hola tu padre desgraciado disparale rubio hércules hércules lleva la pistola y hércules no sabe disparar creo míralo a hércules se lo van a cargar hércules es amigo si tu crees yo es que veo que no se entera de nada se esta comiendo las paredes no puede ser que sea el nivel 13 tiene un lag que flipa si y se come las paredes todo a la vez lo maten lo maten corre hércules corre hacia tu muerte que coja a otra persona la pistola chen 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 es que mira que lento va tío chen 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 se lo va a encontrar de cara no? no lo se de donde esta el otro no no de momento no osea esta esta la habitacion de ahi del otro lado aqui es donde el pasillo largo ahora si se lo va a encontrar de cara ves? son amigos que bien oye os asi amigos de verdad que guay tienen que poner algo para reforzar eh pero si nosotros hacemos lo mismo eh? no pero no tan descarados yo no cojo la pistola y me piro sabes? ya que pasa? Ron espérate lo sufridor la cosa es que nosotros dejamos la pistola ahí y la coges para hacer el duelo final pero el resto Sí, pero mientras tanto O sea, yo no te puedo ayudar O sea, yo no puedo ayudar a mis compis Entonces también está mal No, por eso, o sea, habría que dejar la pistola Y la coges al final Si consigo matar a todos Ya, pero no hacemos eso, no falses No, pero digo que habría que hacer eso Sí, sí, pero por eso que nosotros también lo hacemos mal Hay que asumir los horrores de cada uno Nosotros también somos una ratita No, pero tú no vas por ahí con la pistola O sea, la gente lo sabe en plan Así que, ojos que no ves, corazón que no siente Corazón que no siente, inocente Tío, tengo un 7% Creo que es la vez que más rápido me ha subido el porcentaje Sí, bueno, pero da igual Porque luego te acuerdas que el otro día nos bajó de repente Teníamos un montón y nos bajó Y no nos había tocado ni nada O sea, horror Teníamos 20 y bajó 15 Horrible ¿Dónde estás? Asesina No, no, te lo digo porque no te veo a ti Y pienso que tú eres el asesino Porque no sé Asesina Vale La señora es la asesina ¿Sí? No lo sé ¡Ah, no! Es la rubia La rubia Señora No sé hacer que a mí No, 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 no Johnny Ha matado a la serie Está campeando a la pistola Buah, mírala a la campera, colega Esta es amiga Ups, no Mírala, tío Qué campera, colega De verdad ¿Qué pasa, Ron? No Muchas mesas, tío Es que es horrible Pero es que es una campera, tío Es que se queda en la misma sala Pero que si esta gente De verdad Qué asco da Sorry, sorry Asquerosa Sorry Te campeo la pistola a 50 años Pero sorry ¿Dónde está, tío? A ver En la cocina Oh, boy ¡Sale, sale, sale! Nice Johnny Du-du-du-du-du-du-du Ronnie Du-du-du-du-du-du-du Te he insultado ¿Quién? Dice idiot Idiot hero Idiot hero Oh, my God He killed me, guys I'm gonna cry I'm gonna cry Because he killed me Oh, my God House, house House 2 Vamos a run Rubia malvada Malvada Es que te quiero Chicos, tengo que comentaros cositas Y es que estoy en Twitch haciendo directos todos los días, ¿vale? Cuando estéis viendo este vídeo, yo estaré en directo, yo hago directo todos los fucking días, así que os invito a que vengáis, el canal está en la descripción Y ya podéis dejar un like de paso, ¿eh? Y ya podéis dejar un like también de paso, ¿eh? Ah, sí, como que yo no quiero la cosa Flex también A ver, ¿qué me das? Patricia Patricia es una chica que... Esa no es la que me ha insultado Ah, no Sí ¿Sí? Sí, sí ¿Sí? ¿Sí? Y me quería dar un cuchillo porque me ha matado, o sea, hola Hola, hola Hola, hola A mí no comprende por qué te insulta a ti y a mí me dice eso en inglés Idiot Idiot hero Pero se está aquí ¿Eres seri? No, que vaya yo What the fuck? Es una pelo bacon, está en mitad del salón con el cuchillo afuera Soy Spiderman Oh, what the fuck Pero loca, ¿pero qué está haciendo? ¿Pero qué está haciendo? Usted está muy loca Estaba haciendo el Spiderman No, eso ha sido muy raro No sabe jugar, la ha matado Se ha matado Paco Y la ha matado Pim, pam El karma instantáneo en juegos también existe Ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Yes, papa Ay ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa, Ron? ¿Qué es esta quita? El gato Pero es que falta gente aquí, eh Sí Es que hay dos iguales, tío No sé quién es Es que hay otra dentro ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo oyes? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué? Madre mía, la de monedas que hay aquí, tío Se nota que no venía nadie ¿Qué te pasa? ¿Tiene la pistola, tío? No lo sé A ver, me voy a quedar aquí Y voy a coger a Ron ¿Qué te pasa? ¿Tesoro? ¿Qué? ¿Qué te pasa? No entiendo ¿Qué le pasa? ¿Te estás dando un bañito? ¿Qué pasa? Estoy en la bañera Hola Tío, ¿quién es el seriz? ¿Qué hago bien antes de estas partidas asquerosas, eh? Te lo digo No sé, tío Es como Ay, que está aquí la señora Corre, corre Ahí va, ahí va la señora Johnny Se le tiene que acabar el tiempo ya Porque es que no es normal Sí, ahora en... Ochocientos Sí, hombre Pues Tenía razón Siempre acaba ahí What the fuck? ¿Dónde la había matado? Yo creo que se salió de la partida Yo también lo creo Sí, a la derecha no está Eso me parece fatal, tío Que cuando se sale el seriz Lo se quega la pistola Sí, o sea Se lleva la pistola con él Ochocientos Esta es la última que jugamos, ¿vale? Salga lo que salga Te deseo suerte de rank No me ha tocado nada 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 Qué sorpresa Qué sorpresa Soy inocente 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 Y bueno, la jugamos a ver si nos toca Qué desgracia de vida, tío O sea, en serio digo, eh Qué mal Si eres la cesida Bátame No, no, que no No, me ha tocado un carayo, carayo Me siento aquí Señor Como me acuchille Vale Y ahora por mí Suscriptora o algo No creo Vamos a calmar uno Pero a ti no te han matado ¿Sí te han matado? En la escalera Se ha tirado desde arriba por mí solo Bueno, chicos Pues creo que es el momento de despedir este triste vídeo En el que efectivamente No nos ha tocado nada Espero que os haya gustado un montón Que se lo paséis a vuestros amigos A vuestros amigos y a vuestros enemigos Para que sufran con nuestros vídeos Y no os olvidéis de pasaros por el canal de The Rank Que estará en la descripción y apareciendo por pantalla Ahora mismo Hasta la próxima Y chao, chao Adiós